Camila eliminada de gran hermano, la jugadora la casa más famosa del país. La casa de gran hermano se vuelve a despedir de un jugador y esta vez le tocó a Camila. La hermanita llegó a una de las últimas instancias del reality más famoso del mundo y finalmente quedó eliminada tras tener un mano a mano con Romina. Con el 60% de los votos en contra, Camila fue eliminada de gran hermano y tras recibir la noticia se mostró agradecida con sus compañeros y el programa. Gracias por todo lo que viví. Les deseo el mayor de los éxitos a los cuatro.